Saludos a todos, mi tierra, mis raíces, vengan a ver Las Baitoa. Con estas palabras de agradecimiento, más que feliz me siento orgulloso de ver esos dos pueblos que fueron masivamente a las urnas a dar su voto de confianza por este servidor. Gracias a esos dos equipos, de vengan a ver Las Baitoa, son unos guerreros en la batalla de la política. Pueden contar conmigo en lo que esté a mi alcance. Es el principio y el comienzo de un proyecto político, de vengan a ver Las Baitoa. Quien les habla Francisco Peña Pérez, el locutor. Los quiero a todos.